Cristina, Cristina, Cristina por favor, espérame, ¿por qué no contestan mis llamadas? ¿Para qué? ¿Para que me vuelvas a pegar? Ya te dije que esa cachetada no te la voy a perdonar nunca Cristina, Cristina por favor, Cristina, Cristina ¿Qué te pasa? Suéltame Por favor, por favor escúchame, dame unos segundos Mira, no me acuerdo qué fue lo que pasó ayer Estuve tomando unos tragos con Fabián y después no me acuerdo más Ni siquiera me di cuenta el momento en que se fue ¿Y a mí qué me importa tu borrachera? ¿Qué quieres que haga? Quiero recuperarme, Cristina, quiero ser el de antes Qué bueno Y tú eres una persona importante para mí Me has amado incondicionalmente Incluso has estado conmigo hasta en los peores momentos ¿Recién te das cuenta? Está bien Está bien, mira Lo he estado pensando Y creo que estoy listo para hacer lo que tanto quieres Formemos una familia Tengamos una vida juntos Hagamos lo oficial Casémonos ¿Estás hablando en serio? Sí Ya no me queda nada Y no te quiero perder, Cristina Tú eres la que me da vida ¿De verdad? ¿De verdad me quieres de vuelta? Sí, sí ¿Incluso con mi hijo? ¿Qué? Ayer fui a buscarlo Hablé con él y le conté todo Cristina, no debiste hacer eso ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a volver a pegar? No Claro que no A ver, dime ¿Cómo reaccionó? Reaccionó mal, ¿no es cierto? Bueno, pero es la primera vez que me ve Y ya luego lo va a entender ¿No te das cuenta del sufrimiento Que le estás causando a este chico? Él estaba bien No Él no puede estar bien Si no está con su madre Y esa soy yo Él ya tiene una madre No, esa mujer no es su madre Soy yo Ay, Cristina No te obsesiones con eso Mi amor, escúchame Te propongo que te olvides de ese chico Y que nosotros tengamos una vida juntos Felices los dos, solos Es que no entiendo, Eduardo ¿Acaso no quieres conocer a tu hijo? ¿No te da ni siquiera un poquito de interés conocerlo? Conocerlo, sí Pero obligarlo a que me acepte, no Es que Si lo vieras Es tan grande Y es hermoso No creas A veces yo también me pregunto ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera tenido a mi lado? ¿Y cuál es la respuesta? Siempre es la misma Lo mejor que pude hacer por ese muchacho Fue entregárselo a esa familia Yo hubiese sido un pésimo padre Le hubiese hecho mucho daño Es Lara ¿Lara? ¿Qué quiere? No sé, no sé Ayer discutimos y no terminamos bien Aló Lara Hola, Cristina Necesito hablar urgente contigo ¿Puedes venir a mi casa, por favor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por favor, me gustaría que vengas Tenemos que hablar en persona Ya, está bien, está bien Voy para allá ¿Qué quiere, Lara? ¿Por qué quiere que vayas a su casa? No tengo idea Solamente me dijo que me quería ver en persona No vayas No vayas, no vayas, Cris ¿Por qué? Quédate conmigo Porque lo que estamos hablando es muy importante Deja a Lara Seguramente lo que te quiere decir es alguna tontería Quédate conmigo Mira, cuando tú me ayudas a estar con mi hijo En ese momento voy a estar a tu lado No te vayas, Cris ¡Cristina! Ay, maldita sea Soy un estúpido Ahora Lara le va a contar Mamá Hijo ¿Tú sabías que La tía Cristina había tenido un hijo? ¿Qué? ¿Cristina un hijo? Sí, mamá Mi amigo Vasco es el hijo de la tía Cristina No entiendo, mi amor ¿Es una broma? No, mamá No es broma Vasco me dijo que la tía Cristina lo fue a buscar Y le dijo que era su mamá No, mi amor Eso no puede ser Yo nunca he visto con barriga de embarazada a tu tía Cristina Además, bueno Ella siempre quiso tener un hijo con el tío Pablo Pero nunca pudo Así que se sentía como frustrada con eso No creo que Vasco esté mintiendo ¿Qué ganaría? Es algo muy importante como para inventarse una historia Además El otro día nos contó que era adoptado Y justo se aparece la tía Cristina a decirle que es su mamá Pero es que es imposible Y si la tía Cristina le está mintiendo a Vasco ¿Pero por qué mentiría con algo así? Es lo que yo te digo, mamá Ella es la mamá de Vasco Es su mamá ¿Qué pasó? ¿Los chicos? No, ellos están bien, felizmente Ah, bueno, entonces ¿para qué querías verme? Pensé que solamente íbamos a hablar de temas laborales Cristina, por favor A pesar de todo, tú eres mi amiga y siempre lo vas a hacer Bueno, ya, ¿y ahora? ¿Estás apurada? Sí, un poco, sí Bueno, entonces voy a ir al grano Quiero saber por qué buscaste al amigo de Joaquín Y le dijiste que era su mamá ¿Por qué le mentiste? El chiquito está muy afectado No le mentí, Lara Vasco es mi hijo ¿Qué estás hablando, Cristina? Te conozco desde hace años Jamás te he visto embarazada ¿Te acuerdas después de la muerte de Pablo? Que me fui a vivir al extranjero un año y medio ¿Te acuerdas? Sí Bueno, estaba embarazada Y di a luz a un niño hermoso ¿Estabas embarazada de Pablo? Vasco es hijo de Pablo No, Lara Pablo no podía tener hijos Vasco es hijo mío y de Eduardo ¿Qué? No puede ser ¿Le fuiste infiel a Pablo con mi tío Eduardo? Por favor, Lara Tu hermano era un tipo frío y aburrido Parecía un adolescente Todo el tiempo estaba pendiente de sus negocios con Lito En cambio, Eduardo Él sí era un hombre de verdad ¿Cómo puedes hablar así de Pablo? Tú decías que lo amabas Que querías pasar el resto de tu vida con él Bueno, mentí Yo jamás estuve enamorada de Pablo No puede ser Eres una... No, no, no Ni te atrevas a insultarme, Lara ¿Tú qué crees, ah? ¿Qué te pasa? ¿Crees que es la única que tiene derecho a ser feliz? ¿Ah? ¿La única que tiene permiso para enamorarse? Tú encontraste la felicidad con Lito Así como yo la encontré con Eduardo Y Eduardo conmigo Es más Me ha pedido que me case con él ¿Te ha pedido que te cases con él? Por favor, él es un hombre despreciable Y tú has caído en su juego Mira quién habla, por favor La mujer del año ¿Ah? La eterna enamorada Ay, me la encontré la mona en el lugar menos esperado Es un boxeador, amiga Ya sé que somos de mundos diferentes Pero no me importa lo que piense la gente Bueno, a mí tampoco Me importa lo que piense la gente No te atrevas a comparar mi amor con Lito Con esa cosa enfermiza que tienes con mi tío Ay, sí, claro Porque Lito es una maravilla, ¿no? Si Lito fuera una maravilla ¿Por qué no está acá? ¿Ah? ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Lara? Que tú nunca vas a estar con Lito En cambio, yo sí voy a estar con Eduardo para siempre Me da mucha pena, Cristina De verdad me da pena Mi tío es incapaz de amar a alguien Y tú estás ahí humillándote por él Yo estoy segura que esta Cristina Que me estás mostrando ahora No es la verdadera Allí en el fondo hay una mujer que está sufriendo Amiga, por favor, si necesitas mi ayuda No te atrevas a tenerme lástima Ya no No te atrevas a tenerme lástima